MÚSICA MÚSICA El nivel de satisfacción lo pondría alto, ¿no? El personal le he entregado lo mejor, el 100% de mí, cada día, en cada etapa. Yo creo que lo podéis imaginar, es un 10. Es bastante alto porque hemos conseguido estar con dos corredores en el podio. Bueno, 1 a 10 es un 8. Sinceramente muy, muy elevado. La actitud y el comportamiento del equipo durante 3 semanas ha sido fantástico. Encima intentando ayudar lo máximo posible a mi compañero Nairo. Fue muy emocionante este tour. Quedó muy satisfecho, sobre todo con el equipo. Siempre estuvo apoyándome. La satisfacción que me deja es muy grande. He pasado malos momentos y he tenido que agarrarme con todo lo que tenía para sobrevivir. Hemos ganado la clasificación como equipo, en medio blanco, dos en el podio. El trabajo del equipo ha sido espectacular. Creo que cada uno ha entregado lo mejor de sí. Ese trabajo del equipo ha sido muy importante, desde el primer día al último. Siempre muy estructurado para tener cobertura a los líderes. Hay un montón de personas, que no os podéis imaginar lo que hacen los masajistas en su recuperación. Los mecánicos, que creo que no hemos tenido más que dos pinchazos. Junto con el médico, desde los responsables de comunicación. Pero lo importante es que le hemos dado todo. Muy orgulloso de la clasificación por equipo. Al principio el tour no es un objetivo. Pero bueno, fueron pasando los días, los días, los días. Y nos vimos ahí. Y bueno, por qué no pelearlo. Muy orgulloso de la clasificación. Es una clasificación que yo creo que se la merecía el equipo al cien por cien. No, ciertamente. Llegar al Podium de París siendo el mejor equipo creo que, bueno, para mí y también creo que para el equipo es algo muy bueno y te llena de satisfacción. Ser muy bonito subir al Podium de París como equipo. Bueno, que el objetivo no cumplió es finalmente no haber podido ganar el tour. Queríamos el amarillo y, pues bueno, hemos estado cerca pero no lo hemos conseguido. El tour 2015. Estresante, muy duro. Lo definiría como una gran experiencia. Apasionante. Exacto. Intenso y apasionante. AgroDulce. Todas estas cosas, además de todo este personal humano, nuestros sponsors, que cada uno, de diferente manera, pues se desgañitan porque tengamos el mejor material, porque tengamos la mejor ropa. Y en este sentido, pues tenemos que estar muy agradecidos al gran esfuerzo de Telefónica y la fortuna también de nosotros poder corresponder a toda esa confianza que ellos nos dan. Gracias. 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 Gracias.